Tenía como gafas rosas. Hoy voy a tener mi cafetería, todo muy bonito, pero la realidad no fue así. Es un negocio muy duro. El vídeo que vas a ver ahora es la entrevista que ha realizado a Xenia, la propietaria de uno de los branches más conocidos de aquí de Barcelona y también de Madrid, donde están a punto de abrir su segundo local y se llama Eat My Trip. Sus platos son espectaculares, una auténtica creación de arte. Hay cola esperando siempre para sentarse en el restaurante, pero como puedes ver, los inicios no han sido tan fáciles. Y aunque esta entrevista ya tiene un poco más de dos años, lo realizamos justamente en cuarentena, decidí rescatarla y subirla aquí en YouTube porque considero que es muy importante que conozcas historias de otros emprendedores que ya han logrado, que tú estás aspirando actualmente para que te creas la evidencia de que todo es posible. Así que te dejo con esta entrevista y espero que te inspire mucho porque sí, tú también puedes lograrlo. Yo no tenía ninguna experiencia en la hostelería. Yo tenía como gafas rosas, puestas que hoy voy a tener mi cafetería, todo muy bonito, no sé qué, no voy a tener problemas, solamente felicidad y alegría. Pero la realidad no fue así. Es un negocio muy duro. Tuve que trabajar sola, unas horas de locura, como 15, 16 horas diarias sin ningún día libre para poder sacarlo adelante porque básicamente no tenía presupuesto ni para contratar al personal. La cosa muy importante aquí es la persistencia y como obsesión por tu concepto, por tu proyecto. Nosotros estamos en Barcelona, en un barrio bastante tradicional, en Chample Derecha. No es un sitio turístico. Y pues la gente local de aquí, cuando venía al principio, los primeros meses, buscaban, no sé, palmeras o panes con manteca de cerdo o pan con tomate. Y nosotros, bueno, no lo teníamos. Y les decíamos que no, no tenemos esto, pero tenemos otro. Y bueno, ellos se daban la vuelta y salían por la puerta diciéndonos que no vais a sobrevivir así. Y la verdad es que al principio, los primeros meses, me lo estaba considerando que a lo mejor he hecho un error. A lo mejor mi producto no le interesa a este público. Lo que más ayudó a ir a mi trip, a salir adelante, bueno, es un hecho ya que todo el mundo sabe que comemos con los ojos primero. Las presentaciones de nuestros platos son bonitos. Nuestro cliente se convierte como en nuestro agente de marketing, digamos. Todo el mundo viene, hace su pedido, después le saca una foto y después lo sube a sus redes sociales, a Instagram. Y para mí es el mejor marketing, creo que es el mejor marketing, porque uno es gratis. Y otro es verdadero. Sí, y otro es sincero. Al principio de todo, me ayudó bastante a exponerme en Facebook, en algunos grupos. Que hay un grupo que se llama Chicas Rusas en España. Y tiene como casi 40.000 seguidores o más. Y ahí, cuando abrí en la primera semana, hace dos años, escribí mi historia. De la que quería, de todo, de cómo fue, con qué esfuerzo fue. Y invité a todo el mundo a, pues, venir y probar nuestra comida. Este post tuvo muchísimo apoyo, miles de likes, cientos de comentarios. Y así pudimos salir adelante un poquito en el primer mes, incluso. También en Instagram, tuve suerte de conocer ya, antes de abrir, algunos bloggers de comida. Y, bueno, nos hicimos como amigos y los chicos me estaban ayudando también. Bloggers venían, sacaban fotos, lo ponían en sus perfiles. Y ahí se sentía también un resultado positivo. ¿Contenido de Instagram lo haces todo tú, las fotos, los textos o alguien te ayuda? Desde el principio lo estoy haciendo yo. Me toma muchísimo tiempo, sinceramente. Pero creo que es una de las cosas que más me gusta hacer en este negocio. Me encanta hacer las fotos, hacerlas bonitas, también pensar en los textos, intentar promoverlo. Por eso no lo quiero darlo a nadie. Lo que me cuesta es seguir las novedades. Porque siempre sacan algunas fichas, por ejemplo, especialmente en los stories. Bueno, estos días hay muchísima competencia, claro. Todos los restaurantes tuvieron que ir hacia online y hacia Teleferi. Si no tienes presupuesto para pagar los anuncios en Instagram o Facebook, lo mejor creo que son las colaboraciones. Colaboraciones con bloggers, le escribes, llegas a un acuerdo. Por ejemplo, tú envías su comida a este blogger, el blogger le hace una foto, lo sube a sus stories, le hace un post. Y así más gente te conoce. ¿Qué tal te ha parecido esta historia? Cuéntame en los comentarios, me gustaría leerte. Y no te olvides de pasar por estos videos, esta lista de reproducción, donde encontrarás más entrevistas con emprendedores gastronómicos. ¡Suscríbete al canal!